Pasa de ser 100 de cooldown a 70 Penitence, igual es el que te lleva a base No lo sé, Penitence Duration Crest de 5, 6, 7, 8 a 8 Esto nunca lo he entendido, esto que todos son 8 Supongo que sí, porque si no pondría Pues X, Y y Z Pondría aquí un número, otro y otro aquí detrás Pero no lo sé Vale, el Cleanse le incrementan la agilidad De 3 a 3,5 El Clock le incrementan la Strength De 2,7 a 2,9 Los Cox No Spawn in a Circle Rate Vale, ahora saldrán en círculo, no en rectángulo Bueno, un cambio menor Crystal La Nova Que es si no recuerdo mal La AW o la E La que te congela con una montañita De 13 a 12 Aure Arcane Aura Level 4 Mana No sé si no crees de 2 Ah, vale La era la regeneración, por lo tanto no es la E, esta es la W Vale, y la regeneración de Mana incrementa de 2.5 barra 5 Ali es para la self A3 a los aliados y 6 a ella misma Está bien No la han tocado demasiado Está bien Vale, Darcyr Le reducen la inteligencia, está muy over Este héroe está muy dentro del meta La llevan mucha gente De 27 a 25 Y Iron Shell is no Pulsible Vale Te puedes Con la Con lo que lleva Se le pone al Ricky siempre El El La espada esa que te purga Puedes purgarte la W de este tío Está bien Vale, a ver que le hacen a Midazel Vale, la Q Le reducen el Mana Perfecto Shallow Grave que es la cura La incrementan de 0.3 a 0.35 Vale, le suben el Mana de la cura 140, 130, 120, 110 A 150 Ay, perdona chicos Wave, no, no, improvise 800 Flying Vision Vale Fija en un pequeño bug que tenía Ah, no, no, no No es bug, no Antes la wave La wave Hostia, ahora me haces dudar Me haces dudar si la Shallow Grave es la W O es la cura Porque también dice No lo sé Bueno, la wave Pasa de ser 800 de Flying Vision A Da Ground Vision A todos Por 3 segundos Bien Vale ¿Y esto por qué? ¿Por qué le han quitado el Captain Boy? Vale Vale, han quitado el Captain Mode A Death Prophet Doom Faces Boy Cloned Druid Ricky Winterweaver ¿Por qué? No lo explican Dicen que simplemente lo han quitado temporalmente Que volverán La mayoría volverán en el 6 Mierda 6.86B Barra C Path Bueno Replace Witchcraft With new abilities Vale, le han puesto una nueva habilidad Create A spread Link Link Between Vale, sería como un link El de Razor El de la W de Razor Supongo Target During 20 Plus Vale, simplemente le robas vida Le robas 20 de vida por segundo Le robas 20 Más Depende del tiempo que estés Vale, max 6% por segundo Slowing Hostia Y le Relentizas Hasta un 18% LOL Carrange 500 Buffer distance 300 Has 1, 2, 3, 4 Charge Uf Un cooldown muy alto Y cuesta 70 65 65 Lo que no es No sé es que habilidad reemplaza A ver, voy a buscarlo Witchcraft A ver También va de 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 crom Tío A ver ¿Cuál es la La witchcraft De esta pava? Vale Le quitan la E Vale La E Que era El silencio Escenaria Que tenía Vale Está bien Le sustituyen por esta Que está mejor Estará más rota Vale Vale Le quitan A ver Tenemos aquí Para más que nada Para ir comparando Que más le hacen Le incrementan El speed de base El speed de base Chris Swarm Que es la Q Le reduce De 8 A 8 7 6 5 Vale Está bien Esto estará muy over ¿No? ¿No creéis? La Q es la que hace más daño De la 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 Y la Y la Y el silencio Le reducen El cooldown También Uff Esta Va a estar Super OP Exorcism Spirit Con Increase Y le incrementan El exorcismo Que es la Ultimate De 8 14 21 A 8 16 24 Bueno Lo único que le han tocado Que incrementa Es la Ultimate Exorcism Spawn Rate Decrease De un Ghost Per 0 2 Seconds A 0 3 Seconds Bueno No creo que cambie demasiado Vale Lo quitan del capitán Mout a Doom Y le ponen Le ponen Otra pasiva Vamos a buscar por aquí Doom Vale Más que nada para saber las habilidades que tiene Para orientarme un poquito Porque si no voy un poco perdido Y no sé que habilidades están hablando Vale Level of Death Mierda He subido para arriba Me cago en Vale Estamos aquí No queda nada todavía Ja ja Y llevamos ya casi 30 minutos Vale Level of Death Aquí está Que es la QW La E Que es lo que Lo que Te comes a un enemigo De la jungla Y absorbe su Da un daño Daño de héroe adicional Bueno La reemplazan por Infernal Blade Que vendría a ser dado como Espada Infernal Pasive Barra Autocast Attack Ability Mini Stun De 0,3 4 segundos De quemarte Y hace 40 más esto De la máxima HP Uff Muy duro esto ¿Cómo? Daño mágico El cooldown Es bajo Y 40 de mana Es muy bajo Está bien Está bastante bien ¿Qué más hacen? Le incrementan el ataque El daño de ataque De 1,7 a 2 Este héroe va a estar súper OP Scorcheter Que es La Esta La W Damage Heal Reduce Vale Lo reducen De esto A esto Bueno Está bien Y el Movement Speed Cambia de 16 A 14 Vale Y de un cooldown Increíste De 100 A 125 Le bajan El cooldown De la ulti Le bajan Perdón Le suben Vale Dragon Knight Vamos a buscarlo Por aquí Dragon Knight Me dejaba Bueno Supongo que ya me entenderá Aquí está Vale A ver Dragon Blood HP Increases Dragon Blood Vale La E Es una pasiva Vale Simplemente te da Regeneración de HP La incrementan De 2 A 3 Bueno Está bien Elder Dragon Vale Incrementan El daño Del Elder Dragon De Daño De En área Vale Le Vale Draw Al draw Le ponen El cetro Mark Manship Que será Ultimate No causes Head attack To splinter On a target Split Into 2 arrows Vale Lanza 2 flechas Al mismo Que está atacando Ah Pero espérate Afectando a 2 Random units En un radio De 135 De Splintered arrows De 15 damage Each Haciendo el 50% De daño Cada una El oponente Primario Coge Todo el daño Split Arrows Act As normal Attacks Caring All attacks Modifiers Vale Es decir Creo que Este es la W A ver Espérate Vamos a buscarlo Draw Run Eps Activa Mayus Mark Mark Manship Ya lo decía bien Es la ultimate Vale Simplemente le da Una pasiva Y un bonus De agilidad Vale Y ahora esto Lo que le da Es Que ataca Dos con dos Flechas Que puede apuntar Dos enemigos No sé cómo van a hacer esto Pero Bueno Draw ya está Demasiado OP de por sí Para que ahora Le pongan esto Le eche de la ultimate Vale Ponen a Earth Spirit En el Captain's Mind Mode Le reduce la inteligencia De 2421 Ball de Smash Stun A ver Reduces De 200 a 160 La El empujón De la roca Se produce De 200 a 160 Geomagnetic Deep Can now Only pull Allies Heroes When using Scepter Oh Vale Es decir Cuando Empujas a un aliado Antes podías hacerlo Con la ultimate Sin necesidad De tener el cetro Y ahora Necesitas tener el cetro Para hacerlo Está bien Oh Mierda En el Ember Spirit Le quitan La La visión De las remanentes Vaya por dios Earth Splitter A ver Espérate Vamos a ponerlo Por aquí El de Titan El de El de El de El de El de El de Vale Que sepáis que este vídeo No está esponsorizado Por dotados wiki Ni nada de eso Vale Vale, a ver, vamos a la baja, a ver, vale, entonces, ¿qué le cambian? Earth Splitter, Damage, Red Skilled, 35% hasta el 50%, Earth Splitter, ¿qué es? Ah, la Ultimate, vale, Earth Splitter, Mana, Red Skilled, lo suben, el cost de Mana de la Ultimate, Earth Spirit, Physical Damage, Component is no longer reduced by Damage Block, vale, no se puede esquivar con, con, no se puede reducir el componente con el Damage Block, que supongo que será el, con algo que bloquee ataques, vale, está bien, Enchant 3, reducen al cooldown, Enchant, que supongo que será la doble, es la que pega críticos, reduce el cooldown de esto, a esto, vale, lo bajan, está bien, vale, Enigma, vamos a ponerlo por aquí, Enigma y el Faceless Void también, ahí está, Enigma, vale, ¿qué le hacen? A ver, Enigma, ven acá, por acá, Eidolon, vale, Eidolon es, Eidolon no es nada, jaja, Eidolon de esto, a esto, vale, creo que los, el Eidolon son, estos de aquí, los bichitos estos pequeños, ves, el Eidolon, sí, vale, Malefic Damage, Malefic Damage, este la Q, increase, vale, le sube el daño de la Q, el daño de la Q, y al Blackhold, le reducen el cooldown, uff, muy duro, vale, le han quitado del Cap-Transmode, Replace Backtrack, Faceless, right, bueno, bien, le han reducido el, el, lo de esquivar, tío, es que era muy asqueroso, no, with a new ability, Time Dilation, Adpliadevoof, to all nearly enemies, from 6 set, 9 seconds, cause time to be frozen, on all enemies abilities, causing their cooldowns to make no progress, while they have this debuff, slow movement, and attack speed, by 4, 6, 8, 10%, for each, look at ability, vale, simplemente aplica un debuff al enemigo, que le hace estar 6, 7, 8, 9 segundos, congelado en el tiempo, para que las, el cooldown de las habilidades no progrese, me parece correcto, así no está tan OP este personaje, ya no te podrá esquivar tropecientas mil habilidades, más tus ataques básicos, Time Wild no longer, vale, slow units, Time Wild no, 1, 2, any damage taken, the last two seconds, vale, esto es un bug, Time Wild cooldown, rescaled, 19, 17, 15, 13, a 20, lo suben al inicio y lo bajan al, después, le suben un segundito, 18, le bajan, a partir del 15 le bajan un poquito, bueno, está bien, Time Wild Manor, cost reduced, de 90 a 40, vale, Time Wild range, le reducen el rango, cast pointed, reduce it, le reducen el, los puntos de cast, vale, bueno, esto está bien, es un cambio positivo hacia Faseless Void, la verdad es que hayan acertado, y Zero Copter, Cold Rounds, Fish Missile, vale, reducen el daño del misil, vale, está bien, vale, Juscar, Berserker Blood, espérate, vamos a cargarlo por aquí, que no sé cuál es la Berserker Blood, Jus, Juscar, ahí está, Berserker Blood es la E, vale, es la pasiva esta que tiene, que le da, le da, el poder este tan mega OP, que, que es que le da, le da, resistencia mágica, y le da ataque por cada, por, por cuando menos vida tenga, más ataque tiene, a ver, que le hacen, vale, le fijan la, que después del 10% de HP, ya no sigue escalando, Stepwise, que es el Stepwise, no sé qué es el Stepwise, no sé qué es esto, mejor, que el Stepwise, al 7% de incrementos, bueno, Berserker Blood, Maximum Magic Resistant, Reduce, vale, reducen la, la resistencia mágica del Berserker Blood, que es el, la E otra vez, vale, reducen del 40, 52, 50, jajaja, volvamos, 42, 56, 70, 84%, al 20, 30, 40 y 50, me parece un buen cambio, Invoker, vale, Invoker empieza con el nivel 1 en el juego, ya para poder subirse la, una habilidad, Invoker, no, de Standing, 6, 11, 16, leveling, invoc, la Ultimate, Level 25 invoker, since he is now missing an ability level, has an attribute bonus agility, dan grind 6, all stats, vale, como le falta un nivel, que es el 26, le dan 6, a todos los stats, está bien, un buen cambio, suscríbete, no seas morón, no seas cabrón, dale al botón, pú dale a like, o dale un like, pú dale a like, pú dale a like, hago de pom, juego un montón, suscríbete, no seas morón, pú dale a like, pú dale a like, pú dale a like, pú dale a like,